Pasó algo muy raro, que es que Migue se fue, eso no es lo raro, se va casi siempre. Y Felipe, que también se iba a ir, como que en un momento dice, me estoy desvaneciendo, corte Carmen Barbieri, y como que se parece que se está por desmayar, y yo lo abrazo así, lo alzo a UPA, como un bebé, justo por suerte, estaba como rápido de reflejos, y lo pongo sobre la mesa, y ahora está durmiendo arriba de la mesa Felipe Colombo. Que es uno de los protagonistas de No a la Guita, que está en el Multitavariz Comafi, que es en Avenida Corrientes 831. La está rompiendo la obra, está dentro de las primeras obras más vistas desde la cartelera porteña, que es un mérito increíble en este año. Y está durmiendo acá, y bueno, aprovechamos que se quedó dormido arriba de la mesa Felipe Colombo, y que la gente llame y trate de adivinar qué soñó Felipe Colombo, si es que está soñando algo. 4-9-6-6-8-9-0-0, 4-9-6-8-9-0-0, tenemos un premio estreno, un premio que arranca hoy en Últimos Cartuchos, que está buenísimo, para quien adivine qué soñó Felipe Colombo. 4-9-6-6-8-9-0-0, las dos primeras personas que llaman juegan con nosotros. Está recontra dormido, el tigre también. Es lindo dormido Felipe, eh. Te digo que dan ganas de arrullarlo y taparlo con una mantita. 4-9-6-8-9-0-0, ya atendió Vicky. Vamos a ver quién llama. No ronca, no hace ruido, está quietito en una posición. Vamos a recibir al primero, mientras termina de llamar el segundo participante, y ahora lo despierto a Feli, son las 15 y 44, estamos en vivo. Hola, ¿quién está al otro lado? ¿Cómo les va, Fernando? Fernando, sos de Palermo, de Barrio Norte, ¿verdad? Soy de Palermo y soy el que propuso hoy en la conferencia lo que pasó después. Fernando, qué manera de llamar, Dios. Bien, ¿y viste lo que pasó? Te dimos el gusto. Y qué bueno que salió. Y qué bien que salió, más de 10.000 personas en vivo, en solo 15 minutos de Arenga. Espectacular. Bueno, gracias a todos por haberse copado. Fernando, quedate ahí que saluda a tu contrincante. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Ariel, quizás? Ariel. Ah, ya lo sabía. ¿De dónde sos, Ariel? Soy de acá, de un par de cuadras de la radio, estoy acá en Chacarita. Del coqueto barrio de Colegiales y Chacarita. Me esperan un segundo, Ariel y Fernando, esperen un segundo que lo voy a despertar a Feli. Feli. ¿Te quedaste dormido acá en el estudio de la radio? Viniste a promocionar, no a la Guita, que está con Betiana... Sí, está buenísima ahora. ¿Está buena? Vení. Sí, muy buena. Estás con Betiana Blum, Paula Coban, Diego Reinhold. Miércoles, jueves y viernes 21 horas, sábados 20 y 22, dos funciones, domingos a las 20. Bien, perfecto. Se acaba de despertar... Me voy a dormir, ¿por qué? Sí, sí, me imagino que estás a full. De la noche, sé que me levanté a las 5 de la mañana. Pero, ¿tu hija ya es grande? ¿Cuánto tiene? No, mi hija me costó levantarla a la mañana. Ah, ok. De hecho, la fui a levantar un poco más temprano, como estaba desvelada. Fui a las 7 y me dice la mamá, dejá, que te haya desvelado vos no es culpa de ella. No te avisé, pero te usamos para un juego. Están Fernando y Ariel. ¿Soñaste algo? Sí, yo soñé un montón. ¿Un montón? Sí, soñé un montón. ¿Fernando? Sí. ¿Qué soñó Felipe Colombo? Felipe Colombo soñó que salía de una función y estaba De Niro esperándolo. ¿Soñaste eso? No. No, no. Bueno. No, pero gracias por... Gracias por ese sueño. Gracias por invitar a De Niro al teatro. Quédate ahí, ojalá vaya... Le prenden la luz de sala, ¿viste? Robert De Niro. Gracias, Robert, por venir. Thank you, thank you so much. Ariel. I love you. ¿Qué soñó Felipe Colombo? Felipe soñó que se preparaba para escalar el Everest durante dos meses, se llevaba la portátil bajo el brazo y ni bien llega a la cima, abre la portátil, ¿qué le pasa? No tiene wifi. No. ¿Soñaste eso? Sí, tal cual. ¿En serio? Tal cual. ¡Ganó a alguien! Así, de una. De una. Ganó. Tal cual, porque el sueño del éxito empañado por el pequeño fracaso siempre está presente en uno. A veces pasa eso. Siempre es lindo soñar que lo lograste. Sí. Sí. Te preparaste dos meses para subir el Everest. Sí. Pero... ¿Subiste el Everest? Sí. ¿Llegaste a la cima del Everest? Sí, llegué a la cima. Hiciste lo que muy pocos lograron hacer. Sí, llegué. ¿Tenés cómo compartirlo? Quiero subir una selfie, algo. ¿Y? Quiero... ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? La clave. Uy. La clave. Chino, tenés la clave del Wi-Fi acá. ¿Y están los dos cepas ahí? Sí. Sí, lo sé. ¿Qué? Sí, que sube como si nada ellos. Y nada. La clave. La clave. La clave Wi-Fi. Acá veo Everest 2.8. La Lama. La Lama. La Lama. La Lama. ¿Y la tenés? ¿No me anda? No. Sí. Eso soñaste. Esa pequeña cuota de fracaso que siempre hay que tener arraigada. Son metáforas que te vienen en sueños a vos. Sí, sí, sí. Uy. Sí. Sueño mucho a veces que subo a un escenario y no sé de qué se trata la obra que tengo que hacer. Uy, qué feo es eso. Sí, en sala llena, todo, sí. Perdón, ¿puedo despedir a Fernando? Sí, Fernando. ¿Fernando? Sí, aquí estoy. Y ganó Ariel de una. Lo felicito. Un gran ganador. ¿Le querés dar un piquito? No, ganás un rato con todo lo que sucedió y yo estoy chocho. Bien. Gracias, Fernando. Este aplauso es para vos, entonces. Lo felicito a ustedes. Un gran participación. Ariel. Sí. Nunca había pasado que alguien gane así, de esta manera, pero Felipe Colombo fue transparente y dijo la verdad. No estiró. Y ahí, cuando estaba en el Everest, acá, en el Everest, llegó y tenía su compu de conectar.com. Se la dieron cuando estaba en el colegio. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Y no le andaba. Y no le andaba. No le andaba. Ahí. 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 Ahí me pueden ver. Ahí. Ahí me pueden ver. Ahí está. ¿Eh? Buscando señal. Ahí está. No, ahí ya no. Ya no. Ahí ya no. Por ahí pasé en un momento, pero y ahí sí había señal. Por eso saqué esa foto. ¿Me ve que estoy pasando? Mirá. Ahí está. Ah, mirá. Claro, pasó chiquito. Sí, rápido. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos la imagen congelada. Testimonio único. Pueden hacerle captura de pantalla. Siendo las 15 y 49, Ariel se ganó un kit de Full Escabio. Bien. Bienvenido a Full Escabio. Muy bien. Un almacén de bebidas número uno en Buenos Aires. Los encontrás en toda la Argentina con más de 400 productos nacionales e importados. Hay nuevas aperturas de Full Escabio en Puerto Madero, Mendoza, El Centro, Nueva Córdoba, Torquins y Ramos Mejía. Y también hay franquicias disponibles de Full Escabio. Full Escabio ya los conocés. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ahí estamos viendo el almacén de bebidas de Che, no les cabio. Por ahí cambió la cortina, qué sé yo. Ariel, ese premio es para vos, te quedás en línea y producción te dice cómo retirarlo. ¿Gay? Bien. Perfecto. Quedó clarísimo. Sí, está contento. Che, escúchame, gracias por quedarte al final del programa. Me quería una cestita, siempre vienen bien. Repaso. Miércoles, jueves y viernes, 21 horas. Sábados 20 y 22 y domingos a las 20 horas pueden ir a ver a Felipe Colombo, junto a Betiana Blum, Paula Coban y Diego Reinhold, dirigidos por Lía Yelín en No a la Guita. No a la Guita. Está yendo muy bien, en serio. Está yendo muy bien, pero además es increíble lo que sucede con el público, con la comedia. Está tan bien escrita, tan desarrollado lo que va sucediendo y que la gente termina interviniendo. Participativo. Participativo, pero siempre, siempre. Siempre. Es lindísimo y además, en este momento, divertirte con las desventuras de alguien que decide decirle no a la Guita. Me parece muy interesante y es más que nunca para nosotros los que hacemos teatro y venimos acá a vender, a decirle, a convencerte de que nos vengas a ver. No solo porque está muy bien, tenemos una de las mejores directoras del país, una de las mejores actrices de comedia como Betiana Blum. Sino que además sabemos que es una responsabilidad muy fuerte en este momento. ¿Invertir en hacer teatro o ir? No solo invertir en hacer teatro, hacer teatro de calidad para que la gente se ría, se ría realmente, se bate de risa, pero con un producto lindo, bien hecho, muy cuidado. Porque sabemos que todos necesitamos entretenernos, divertirnos, ver cosas bien. Cualquiera que esté yendo al teatro actualmente a ver cualquier obra buena y demás, es catártico. Te cagás de risa y viene muy bien y uno necesita espacios así de conectar y de cagarse de risa. Siempre es bueno ir al teatro, siempre algo te llevas, alguna experiencia linda. Así que están invitadísimos, por supuesto vos, tu equipo y todos los radioescuchas. A ver, no a la Guita, estamos ahí en el Multiteatro Tabariz, de miércoles a domingo. Un beso, gracias. Gracias Felipe Colombo, lo puedo ver al teatro y gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers. Antes de despedirnos, Dark Men in the South Side is the Dead.